Hace tiempo que te fuiste, pero aún estás aquí Me dejaste, tu desierto en mi jardín Es como estar en la tierra, pero estando muerto Mis sentidos no responden, todo se inmovilizó La esperanza, poco a poco se perdió Aquel ruido de tu amor, se hizo silencio Y me mata por dentro Hace tiempo que estoy, rogándole al corazón Que se olvide de ti, que ya no escuche tu voz Hace tiempo que voy, buscando otro amanecer Donde ya no estés tú, donde pueda hacerte infiel Porque aún vivo de ti, aún respiro por ti Y no me puedo enamorar de alguien más No me permite el corazón darle un espacio a otro amor Hace tiempo que estoy, rogándole al corazón Que se olvide de ti, que ya no escuche tu voz Hace tiempo que voy, buscando otro amanecer Donde ya no escuche tu voz Donde ya no estés tú, donde pueda hacerte infiel Porque aún vivo de ti, aún respiro por ti Y no me puedo enamorar de alguien más No me permite el corazón darle un espacio a otro amor